Fue hace unas semanas que les informamos que Liz Vega habló de su nueva pareja sentimental del que en algún momento fue su novio, si estamos hablando de Federico Díaz. Y es que recordemos que Liz Vega dejó claro que su relación ya fue cosa del pasado. Y es que aunque en su momento sí le sacó de onda que su ex le contara que en realidad a él le gustaban los hombres, todo esto ya pasó y ahora mantienen una buena relación de amigos. Y es que incluso aseguró que está muy feliz de que Federico haya logrado encontrar el amor. Pero ahora esta gran actriz de buen corazón vuelve a dar mucho de qué hablar. Y es que Liz Vega de origen cubano compartió en su Instagram un video en el que demuestra su habilidad para el baile. En el video se puede ver a Liz Vega de 39 años usando un diminuto bikini mientras mueve sus atributos al ritmo de la música. A mover el atún con el papi. Soy Julio Camejo, próximo sencillo de este guapo y talentoso artista, cantante, actor y padre de familia. El mayor de los éxitos para ti. A gozar mi gente, a vivir, escribió la cubana en la publicación. El video ha conseguido más de 45 mil me gusta y muchos comentarios como Quisiera bailar así contigo, mujer hermosa, tremendo cuerpazo, que bien te mantienes, no inventes, tienes un cuerpazo, se ve puro músculo, no se te mueve nada. Pero claro, la publicación también recibió uno que otro comentario donde la tachan de vulgar, como le ha venido pasando a muchas famosas últimamente al mostrar su retaguardia como Araceli Arámbula y hasta Dana Paola. Pero en fin, también recordemos que no es la primera ocasión que les da de qué hablar en redes sociales, pues apenas el pasado julio, Vega llamó la atención por un video donde mostraba sus rutinas de ejercicio también en bikini, en donde de igual forma se llenó de muchos comentarios más que positivos y uno que otro también negativo. Si te gustó este video, dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.